Mujeres Emprendedoras Desde el 2017 inició el programa Crédito a la Palabra de Mujeres Emprendedoras con la finalidad de beneficiar a las jefas de familia con su ingreso propio. Hoy decenas de femeninas recibirán el apoyo, pero veamos en qué invertirán el recurso recibido. Estoy muy contenta porque realmente ya voy a hacer el proyecto que he querido, que es el de la carpintería, y pues ahorita que empieza esta temporada navideña, voy a empezar con esto. Relacionado más que nada, vamos a ir a los tianguis a vender, ¿cómo se llama? Pinos de madera pintados, para eso es lo que nos va a servir. Pinturas, tintas, todo eso. Pues muy contenta, muy feliz. Pues yo como vendo de por sí en un triciclo, así dulces, chicharrones, todo eso, pues es lo que voy a hacer. Pues sí, y como hago mis tejidos también, hago así gorritos, suéteres, chales, cosas para el frío, pues es lo que voy a comprar para que yo pueda, mi material para que lo pueda hacer. Pues contenta, pues agradecidas también con el gobierno que nos da este apoyo, que sí estamos necesitando para un negocio. En comida, yo vendo antojitos por la noche y ese es mi negocio. Bien. Bueno, yo tengo un negocio de chamolladas y saborines y ahí lo invierto. Muy bien, porque vaya, después de tantos años de andar luchando para que alguien te tome la palabra y te tome en cuenta de poder apoyarte. Una persona que ya pasa los 45 años, ya no te quieren dar empleo y pues ahora sí que con cinco hijos empezar a buscar, a luchar. Y se siente muy emocionante, la verdad, para poder seguir con mi proyecto. Exacto. Ya hice una línea de tocados de novia y bueno, pues más que nada comprar materia prima para seguir elaborando, haciendo lazos para las niñas, moños y pues seguir ahora sí que incrementando este proyecto que ya comencé. No, pues muy satisfecha porque más que nada sí lo necesito ahorita, porque ahora sí que me hace falta para invertir en mi proyecto que yo tengo. En materia prima y utensilios porque yo hago repostería, entonces no tenía utensilios como para hacerlo bien. Y ahorita eso pues ya me alivio un poquito y yo sé que de ahí voy a empezar a despegar porque realmente sin utensilios, sin la batidora que yo la uso mucho, no podía producir. Pues contenta. Voy a hacer mi propio negocio. ¿Cuál es tu negocio? Vender comida, vender condimentos. ¿En ventas de catálogos? Productos para la belleza, para el hogar. Materiales de uñas, lámparas, geles, sí, para que yo haga servicios a domicilios. Pues me siento muy bien, claro, por el apoyo que nos están dando en un negocio de comida. No apenas lo voy a abrir, sí apenas voy a abrir el negocio. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar, la mayoría de las femeninas están muy contentas con el apoyo, ya que podrán invertir en sus proyectos. Seguimos con la programación.